También, Israel, ¿qué le podemos decir a este chico? Yo pienso que, tal como él lo decía, cuando conoce a alguien, yo rescato la palabra de, no hay que decir te amo si no lo sentimos. Decir te amo es una palabra tan sagrada que tiene que decirse cuando uno realmente lo siente. Al igual que, de repente, uno puede querer cualquier cosa, pero te amo, te amo es una palabra tan sagrada. Y creo que solamente lo va a decir quien realmente lo sienta, deseando que la otra persona también reciba ese amor. Pero a veces dices te amo, pero la otra persona simplemente te dice, no, yo no te amo. Y ahí es cuando una persona con nobles sentimientos, como el que nos ha llamado, de pronto puede entrar en la depresión, en la tristeza. Claro, claro. Y en dónde terminan, pues en el alcohol, o terminan en el casino, por muchos alumnos. O sea, en el vicio. En el vicio, exacto. Y ahí encuentran la felicidad y el placer. Cuando el amor es tan lindo, cuando conocer a una mujer, valorarla o descubrir sus virtudes es tan maravilloso, y cuando puedes tener la lista más grande de amigas. Y creo yo que sin esperar recibir nada a cambio, tú puedas conquistarla demostrando lo que eres, la clase de persona que eres. Y eso es lo que realmente nos falta. A veces hacemos mucho esperando recibir algo a cambio. Y ahí es cuando quizás la otra persona dice, no, esta persona no me conviene. Solamente quería esto o lo otro. Sí, yo he recibido mensajes así, ¿no? O sea, como que, bueno, las mujeres abusan de los hombres, las mujeres... Creo que tanto hombres como mujeres debemos ir con muchísimo cuidado, ¿no? Ambos. Porque usar las mejores técnicas de conquista es lo común. O sea, cuando tú quieres conquistar, usas tus mejores técnicas y despliegas el plumero, como digo yo, las plumas del pavo real, pero luego también nos podemos llevar un golpe bastante duro, ¿no? Y el fracaso, o sea, el fracaso, la desilusión, la decepción, el rechazo, porque muchos son rechazados, a otros no les gusta ser rechazados, entonces, ¿qué hacen? Actúan mal, se encaminan incorrectamente, hablan mal de la chica, y al final son perdedores. Pero los ganadores aceptan bien el rechazo, le desean suerte. Y si es posible, saben aceptar que perdieron, porque, pues, tuvieron que darse cuenta cuáles eran sus errores. Y mientras hay un hombre que la hace llorar, hay alguien que la hace sonreír. Mientras hay un hombre que le grita, hay uno que le habla palabras dulces al oído. Y mientras hay uno que quizás la golpea, hay uno que simplemente quiere acariciarla. ¡Ay, qué lindo! ¡Suscríbete al canal!